¿Por qué, Junior? ¿Por qué estás fuera del aniversario? Para toda la gente que no sabe o se pregunta por qué estoy fuera del aniversario, es porque tengo un compromiso enorme ese día, una meta súper importante para mí, para mi carrera. Todos los que me siguen saben que ese día, 27 de septiembre, tengo la lucha por el campeonato completo de Arruino Foro. Y por eso no voy a estar, pero van a estar mis hermanos, va a estar mi hermano Místico, va a estar mi hermano Dragon Lee. Yo sé que todos ustedes querían algo más al aniversario, pero ya saben, ahora pertenezco a dos empresas y ya saben que las metas más importantes ahorita del Toro Blanco es una, la rivalidad que no se da, la rivalidad que todos quieren, pero no se da. Cruz contra él y a par, esa es una meta que la tengo y ya saben que yo todas las metas las cumplo. Y la otra meta más importante es conquistar el campeonato de una empresa tan importante en Estados Unidos y convertirme en el primer campeón mexicano. Y más, hasta ahora no he conocido la derrota y quiero llegar invicto por ese campeonato. Entonces, por eso que no voy a estar en el aniversario. Toda la afición va a ser un gran evento. Todos los que siguen mi carrera va a ser por Pay Per Views, vamos por evento, 27 de septiembre, recuérdalo bien. La meta ahorita más grande del Toro Blanco Rush es ser campeón del Reino Foro. Saludos a toda la gente que nos manda sus bendiciones, toda la gente que nos manda saludos. Y ya saben que los ingobernables, donde sea, aunque no estemos en un aniversario, aunque no estemos en una fiesta tan importante, saben que donde sea que nos paramos, en donde sea, se habla de la realidad, del presente y del futuro de la lucha luna. Decirle a todos ustedes, decirle a toda la raza de Chicago, voy a estar el sábado en Chicago, hay mucha afición mexicana, mucho latino, y voy a estar en el Reino Foro. Así que todos los que quieran ir, están completamente los invitados, ya saben. Si quieren pedir una máscara o cualquier producto, ya saben, la página de productos oficiales. Y este, pues, solamente quería decirles por qué no voy a estar en el aniversario, o por qué ahorita mucha gente dice por qué no se da, por qué no se da, por qué no te sales, por qué no me encuentras. Esa rivalidad la quiero yo, la quiere él, y pues en algún momento ya lo dije, se va a dar, ahorita es un clásico, y ese clásico donde está que nos demos, lo vamos a dar en la madre. Quiero yo, lo quiere él. Las circunstancias, hay muchas cosas, pero de que quiero, y él quiere, y todos ustedes quieren, es una realidad. Saludos, Dios me los bendiga, y este, aquí estamos, ya saben, sigan las redes sociales, ya saben que pase lo que pase al final, no pasa nada. Bendiciones.